Y antes de empezar con la presentación del libro, pues lamentablemente tenemos que empezar hablando de otra cosa. Es algo que todos los miembros de la mesa nos hemos puesto de acuerdo para hacer esta pequeña intervención al principio. Saben ustedes que, como decía Antonio Machado, defender y difundir la cultura es una misma cosa. Estamos en un acto cultural de defensa y de difusión de la cultura. Pero la defensa y la difusión de la cultura en Sanlúcar de Barrameda hoy está siendo seriamente atacada. Es la segunda vez que la biblioteca se queda sin luz eléctrica. La luz eléctrica en la biblioteca parece cortada por segunda vez. Estuvo un mes sin luz alumbrándose con un generador y ahora mismo simplemente no funciona. Y nos parece que es algo que debíamos denunciar y ponerlo en conocimiento de todos ustedes. No es la primera vez que ocurre, como digo. Pasó hace justo un mes. Tuvimos una reunión con algunas de las personas que estamos aquí con el señor delegado de Cultura. Después de presentarle un escrito con 386 firmas en las que se pedía que se solucionaran los problemas de esta biblioteca. Problemas de funcionamiento de los ordenadores. Problemas de aire acondicionado en una biblioteca que es literalmente un horno porque la cúpula que se le puso de cristal simplemente absorbe el calor. Problemas de que se abra la biblioteca del palacio si es posible. Bueno, a todas las cosas se dijo que se le iba a dar una solución rápida. Sin embargo, hasta ahora sabemos que el incento, que han ido los técnicos para internar con el hermano del ordenador, espero que lo han conseguido. Que ha ido una empresa para hacer un presupuesto de aire acondicionado, pero que se ha ganado que hay una empresa para hacer un presupuesto de aire acondicionado. Y para representar los resultados son duros y hoy tenemos las instalaciones cerradas. Cerradas porque si tú no se puede cincelar, gracias a la nueva revisión, a la revisión conveniente del equipo de la que hablaba con Arturo hace un momento, pues este acto se desarrolla aquí en un sitio maravilloso. Y claro, sería mucho más triste. Creo que quien da la orden de cortarle la luz a una biblioteca simplemente comete una bellaquería. Quien permite que esa bellaquería se cometa, se convierte en cómplice de la bellaquería. Y los que cometen bellaquería tienen un nombre. Simplemente, yo le llamo a todos ustedes, por favor, a que pongan lo que puedan de su parte. Intervenciones en la prensa, comentarios en la calle, difusión, denuncia de esta situación. Es un atropello a la cultura que se está cometiendo y a la que tenemos que poner los ciudadanos pie en pareja. Simplemente.